bueno hoy vamos a poner a prueba el desescamador eléctrico viene con un cable para cargarlo y veremos a ver qué tal le damos al botón este y así veremos vamos a probar con este que parece que tenga esto un poquito más duro que no vaya a ser que nos trituramos el pescado y es sencillo aceptamos y con cuidadito a ver vamos a ponerlo al revés me parece que esto no es una muy buena idea y con cuidado que se escapa yo creo que es más bien un peligro yo creo que en este caso este no os lo recomiendo si queréis ensuciar la casa es ideal pero yo creo que no porque lo tienes que coger con bastante fuerza porque veis que pega tirones yo creo que esto es muy peligroso madre mía nada ponemos una agüita yo este lo veo un peligro para que veáis como se ha liado ha quedado toda la parada llena de purpurina por todos los lados bueno de escamas yo ahora veremos como ha quedado la carne por dentro pero yo este por ejemplo optaría por no que no lo usarais a ver marcamos y cortamos vamos abriendo un pelín vale y aquí cortamos la espina y vamos abriendo y vamos abriendo con cuidado aquí perfilamos así y cortamos no la carne no se ha triturado por dentro pero también es porque es muy grueso pero no parece que se haya es anterita y optaría por el desescamador tradicional o este que es el que os enseñé en el otro vídeo gracias 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 por ver el video.